Hola a todos, bienvenidos a Otro gameplay más comentado por AlphaSniper97, que tal Como estáis, espero que estéis todos Fenomenal, bueno, que os traigo Esta semana, esta semana os traigo Una partida como estáis viendo de Modern Warfare 3, es un dominio en lockdown Con un resultado la verdad Bastante bueno, es un 64-11 Con Con la ACR que ahora os comentaré Y con las FMG 9 duales que también os comentaré ahora Y bueno El ACR La llevo con silenciador Y con retroceso, con la ventaja De arma retroceso, o bueno, como queráis llamarlo La verdad Es un arma que bajo mi punto De vista no hace falta que lleve Lo de retroceso Es un arma que bueno, podéis cambiar Esta ventaja Por, no sé, por impacto O por otros accesorios, por lo que queráis Porque no se mueve mucho Y bueno La verdad es una ventaja De la que podéis prescindir Y bueno La llevo con silenciador Pues por Por llevar algo En vez de Pues sacar los cargadores ampliados Y Y probarlos A ver que tal Porque mira tampoco hace falta Así que bueno Es un arma Ya sabéis Es un arma impresionante Un arma buenísima Y la verdad Es un arma Con el que me estoy sacando Muy buenas partidas Pero bueno Muchas de ellas No las subiré Porque sabéis Que me gusta Traer las cosas nuevas Y tal Así que bueno De secundaria Como ya he dicho Llevo la FMG9 duales La verdad Puf No es algo Que me guste mucho O sea Ya sabéis Que el arma es buenísima Pero No sé Esta era la cuarta O la quinta partida Que la probaba Desde entonces La he dejado de utilizar Porque No me gusta Sinceramente Bajo mi punto de vista No es un arma No es un arma Que me guste Me gusta más La MP9 con silenciador La veo más estable Y bueno La otra No sé Sabéis que es buenísima Pero a mi no No me gusta mucho Pues bueno Como siempre sabéis Esto es opinión mía Vosotros llevarlo Lo que queráis Yo solamente Os doy consejos Y opiniones mías Y bueno La racha de bajas Que llevo Pues llevo El misil Predator El Cobra Y el Payflow O sea Con Con dos Ya sabéis La verdad Unas rachas de bajas Muy altas Para lo que Yo suelo llevar Suelo llevar Casi siempre Pues no sé UAV Predator Y Cobra O cosas así También estoy probando Ahora las de ayuda Y las de especialista Bueno Ahí Derrochando un Predator Como no Y bueno Lo que decía Estoy usando Ahora mismo La racha de especialista Y las de ayuda Las estoy probando Y tal Y la verdad Que Que son muy buenas A ver si os puedo sacar O sea A ver si me puedo sacar Un gameplay Y traeroslo Porque Está Está muy bien La verdad Y bueno Que llego de ventajas Que no lo he comentado Llevo Carroñero Asesino Y puntería estable Bueno Carroñero ya sabéis Para recoger munición No sé la ventaja Que me suela poner mucho Pero bueno No sé Estaba probando Me cambié ojo ciego Puse Carroñero Para ver que tal Y muy bien Muy bien Como siempre Carroñero como siempre Luego también llevo Asesino A mi me parece Una tontería La verdad O sea No te ve el UAV Pues Pues vale Pues no te ve Y ya está A mi para No sé Para mi personalmente El UAV No es un problema Para vosotros No lo sé Para mi Asesino es una ventaja De la que podéis prescindir Después de haberla probado Y probado Y probado Nada Poneros Línea dura Que es lo Lo más común Y o No sé Desenfundado rápido Exceso de medios Que por cierto Es una ventaja Muy interesante Intentaré sacarme Un gameplay Con esa ventaja Con el francotirador A ver que A ver que puedo hacer Estoy en ello Y bueno Espero traeros Una buena partida Es una ventaja Como ya digo Bastante Bastante interesante Y no sé Recomiendo Que la probéis Lo malo es que La secundaria No se pone el accesorio Pero no sé Ya os comentaré Más a fondo En algún otro gameplay Pero muy Muy buena ventaja Y bueno La clase Yo creo que está Más que comentada Bueno Ya sabéis Fragmentación Llevo Y conmocionadora O ciegadora La verdad No sé diferenciarlas Pero bueno Algunas de esas dos Y fragmentación Que bueno También estoy probando Con Semtex El propio Cuchillo Arrojadizo Van a Para ser el tonto Más que nada Porque se me da fatal También probar La Claymore Las Betis El C4 No Porque a mi C4 Personalmente No es algo Que me guste Y bueno Entre la Betty Y la Claymore Pues bueno La verdad Prefiero Las Claymore De toda la vida Aunque las Betis Bueno Están bastante bien Para controlar Zonas más Más amplias Y bueno Dicho esto Voy a Analizaros un poquito Los respawns Como Como suelo hacer En casi todos Los gameplays De Call of Duty Bueno En el caso De que vosotros Tengáis C y B Y el enemigo Tenga A Están reapareciendo Por aquí Más o menos O por mi derecha Al final del pasillo O por la zona Que he dejado Hace Nada Hace un instante Están reapareciendo Por ahí Es la zona De ahí La más fácil De controlar Si está jugando Con amigos Con que se coloque Uno en este pasillo Otro En la cuesta Que tengo ahora mismo En frente Y un par de ellos Por abajo O sea Les tenéis Controladísimos Siempre tened cuidado De no meteros Dentro del respawn Y para ello Bueno No entréis En esta zona O sea A partir de este pasillo Para atrás Y nunca paséis La cuesta Que tengo a la izquierda Al fondo ¿Vale? Porque entonces Estáis metiendo En el respawn Y les cambiará Hacia donde estoy apuntando Más o menos Y os cogerán B Y bueno Será bastante lío Bueno Dicho esto En el caso De que ellos tengan B Y nosotros Tengamos A y C Para mí Es el respawn Más difícil De controlar De este mapa Porque es bastante Variable Ya sabéis Todos estos consejos Lo digo Lo diré Y vamos Y ya lo he dicho Estos consejos Siempre los doy Bajo Mi punto de vista Obviamente Pues siempre El tema de los respawns Es algo que me Me preparo ¿Vale? Para intentar daros Lo más fiable Posible Pero vamos Cali todos mis consejos Suelen ser De mi cuenta Atención ahí Doble baja Doble baja Si señor Doble baja Con el predictor Algo que Que no suelo hacer Casi nunca Pero bueno Ahí tuve suerte Y nada Lo que estaba comentando Si ellos tienen B Y vosotros tenéis A y C Están reapareciendo por aquí Más o menos Estoy disparando Es que Este respawn Cambia Según donde estéis vosotros Y según Por qué zona Os estáis metiendo Para encerrarles Yo recomiendo Que os pongáis Desde los tejados O sea Desde los edificios Mejor dicho Que os pongáis Desde los edificios Hagáis así Una especie De fuego cruzado O algo así Bueno Atención ahí Ese ensalto Que he hecho de asistencia Y bueno Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Que ponía La asistencia De la cuenta Como baja De que llevo Línea dura Y no asesino Como he dicho antes Así que perdón Será En partes anteriores Me ha parecido ver Que llevaba Línea dura Aún así Tampoco estoy muy seguro Pero vamos Ya sabéis Línea dura Una baja menos Y cada dos asistencias Si la tenéis en pro Os dan Un punto más Y una ventaja Indispensable Y bueno Si ellos tienen C Y vosotros tenéis A y B Están reapareciendo Al final De donde estáis viendo Ahora mismo Justamente a la derecha Por debajo De esa especie De túnel O de puente Y por aquí dentro Y por la parte de arriba También podrán reaparecer Que es donde Más lo suelen hacer En la casa que tengo A la izquierda En esa planta baja Es donde más reaparecen Y para controlarlo Muy sencillo Poneros aquí Uno en el final del pasillo No sé Un par de ellos Por aquí dispersos Por B Siempre con cuidado De no meterse en el respawn Ahora os explico Cómo hacerlo Y bueno Otro par por aquí abajo Y vamos Les tenéis más que controlados De ahí No se mueven ellos Y bueno Para ello ¿Qué tenéis que hacer? Pues para no meteros En el respawn Ahí atención Triple baja Vengo por aquí corriendo Automotivado Salto Pum Me rompo los dientes Saco el predator Venga 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 Eh Bueno Solo uno Pero al menos Me saco el cobra Y bueno Lo que se va diciendo Para no meteros En el respawn de C Os podéis quedar por aquí Más o menos Por ahí abajo Pirulando Y nada Os quedáis por ahí Si no Si os metéis mucho Les cambiará Así siempre La zona de B O Por el frente Bueno Por mi izquierda Ahora mismo Por esa zona Eh bueno Por mi espalda Más o menos Por ahí Les estará cambiando el respawn Con lo cual Os van a poder pillar A muy fácilmente O B Depende por donde Os metáis ¿Vale? Espero Habrán explicado Si no Pues bueno Eh Poneros los comentarios Y tal Y Y os Os lo explico Todo lo que haga falta Y nada El Arracha de baja Que creo que ya os he dicho Predator, cobra y payflow Quería hablaros del payflow Que es una pasada Aún no he puesto el AC 130 Pero si no se os da muy bien El El AC 130 Poneros el payflow Porque es que mata Que da gusto O sea Ya sea el mapa cerrado Mapa abierto Sea como sea el mapa Es una pasada Como Como matar Esta racha de bajas Es buenísima La verdad Una combinación Que va bastante bien Si tenéis buena conexión Y lleváis buen arma Es cobra H6 Y payflow O sea Si conseguís el cobra Tenéis la partida Prácticamente hecha Porque os vais A inflar a bajas Bueno También comentaros Que es una partida En la que perdemos ¿Vale? Pero sinceramente Con el resultado Que hago yo Individualmente Tampoco me importa mucho Como he dicho 64 11 Caritora baja Han sido mías Con el arma Así que muy bien Y bueno Yo creo que está todo Más que comentado Deciros que estoy intentando Sacarme la MOAB Y a ver cuando Os lo puedo traer Y bueno El vídeo está llegando al final Nada Muchísimas gracias Por haberlo visto Si podéis votarlo Hacerlo Porque ayudáis una barbaridad Y no os cuesta nada O sea Son 5 segundos Y hacéis que Que bueno Que otra gente Vea el vídeo Con lo cual Ayudáis una barbaridad En serio Si podéis darle a like Hacerlo Y nada chavales Espero que os haya gustado Que es lo más importante Que os haya servido También es muy importante Para mí Y nada Cualquier duda Cualquier cosita Dejáis en los comentarios Y en cuanto pueda Os respondo Y nada chavales Lo he dicho Muchas gracias por haberlo visto La semana que viene Tendréis algo de variedad Nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Adiós Descubriendo nuevas promesas Ya sabéis Esa serie Era que patrocine vuestros canales Y bueno Antes lo hacía con un dual Con vosotros Y lo subí a mi canal Ahora va a cambiar Yo creo que Que esa mejor De todas formas Quiero probar a ver que tal Si no pues Lo volverá a cambiar Pero de momento así Yo creo que Que lo voy a hacer Hasta Bueno no sé Al menos durante algún tiempo Y consiste en lo siguiente Vosotros vais a poder Subir a mi canal Gracias por ver el video